Buenos días Mirad, este es lo que os dije, el charco de lavandero Va el agua casi pegando arriba Ahí veis ya los primeros destrozos No lo veis, toda la alambrada en el suelo La ha arrancado Y va todo, ahí está todo en el suelo entera Aquí Vamos, ya sé de más sitios donde me la ha arrancado Bueno, habrá que liarse y... Mirad como la tira para abajo Está a dos cuartas de llegar arriba Y de tirar a dos cuartas del agujero Como si tapas el agujero se llena hasta arriba Mirad que balsa ¡Vamos! 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 Un coche de la junta ¡Madre mía! Yo creo que si no la está tirando poco falta Se va a taponar ya Es increíble, macho ¡Increíble, eh! ¡Saca la canoa! ¡Esto ya está lleno! ¡Hostia, el charco! El charco se ha convertido en un pantano ¡Hostia, está ya lleno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!